Mi nombre es Robert Mogue, y mi adresa de e-mail es realmogue, en bigbriar.com. Me gustaría presentarles la parte oscura del Mogue. Una revisión de tiempos difíciles produce en nosotros dos sensaciones inequívocas. Primero, que el pasado no puede repetirse. Segundo, que de lo que hagamos hoy depende nuestro futuro. Seleccionad las frecuencias deseadas. No cometed los mismos errores. Nuestro trabajo, nuestro amor y el nuevo desarrollo de la industria. Además, habían eliminado de su planeta las bacterias que provocaban todas las enfermedades. Nunca se cansaban. Nunca dormían. Creo que hay un beat missing aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal me supongo que hacer? ¿Recuerdas? ¿Crees que hay un nuevo eléctronico sonido de Alemania? Sí, creo que en cualquier caso. En un lado, la fuerza de la energía de la industria no es en el país, sino en la persona. En ese sentido, creo que no es en Alemania, sino en todo país. Se el haciendo eléctronico sonido de analyse a la M .... Es decir que el wichtig es que está actuando. ¡Bien! ushionen del motor Y Dancing". Al T T Misto Solo Como D